Hola que tal mi querida audiencia aquí Martin Mirage y el día de ayer primero de agosto 2024 se ha estrenado una nueva canción de el anticristo superestrella Marilyn Manson y el día de hoy 2 de agosto se estrenó el vídeo oficial de ese single ustedes saben que Marilyn Manson ha sido un artista muy importante en este canal es básicamente el vídeo más visto y pues creo que es importante darle un seguimiento a este artista que pues le ha dado mucho a este canal la verdad más que nada quisiera comentar un poquito la canción no puedo poner la canción por obvias razones de copyright y seguramente tampoco voy a poder mostrar partes del vídeo porque pues ustedes saben que los vídeos de Manson usualmente suelen ser algo inapropiados para YouTube pues para qué nos arriesgamos en mostrar algo que seguramente nos van a quitar primero que nada lo que me gustaría comentar la portada del single sinceramente desconozco si esta es la portada del single o va a ser la portada ya del nuevo álbum se me hace muy muy interesante porque como podemos ver es aquí Manson sosteniendo un trozo de espejo en el cual se está reflejando y esto para mí se me hace muy simbólico porque si ustedes vieron el documental mi documental sobre Marilyn Manson te lo dejo abajo en la descripción o pícale aquí a la esquina Manson pasó por un proceso de pues de acusaciones falsas por parte de una exnovia Evan Rachel Wood bueno por si no lo sabían durante todo este proceso Manson cayó en una severa crisis de ansiedad que lo llevaron a terapia y bueno cuenta su actual esposa que pues él estuvo muy mal en esos tiempos y sinceramente yo creo que Manson se rompió o sea se rompió en ese en ese lapso del tiempo porque fue despedido de su disquera todo mundo pensaba que era un monstruo y entonces yo creo que pues Manson estaba por la calle de la amargura entonces el simbolismo para mí a como yo lo interpreto de esta portada pues es digamos él reconstruyéndose él tomando los trozos de él mismo viéndose reflejado y pues tratando de reconstruirlo creo que eso es lo que está tratando de decir con esta portada la portada es muy sencilla incluso hasta parece que se le hicieron con tres pesos de presupuesto pero porque algo sea sencillo pues no lo hace necesariamente malo de hecho creo que tiene un mensaje bastante fuerte conociendo el contexto del que viene Manson yo creo que eso es lo que nos está tratando de decir que este nuevo álbum pues es básicamente su proceso de reconstrucción de sí mismo tanto de personalmente como profesionalmente creo que es un Manson con una nueva visión ahora el cambio físico de Manson Manson parece que rejuveneció 20 años ustedes saben que él estaba con un sobrepeso ya algo severo de hecho aparentaba más edad de la que en realidad tenía y pues se le veía incluso hasta cansado, decaído y a principios de este año en enero se subió unas fotos donde se le veía como en la era de Hollywood casi casi o sea se le ve muy muy bien en muy buena forma a como estábamos acostumbrados a verlo y pues rejuveneció como 20 años el cabrón entonces repito esto mismo de que es Manson poniéndose otra vez las pilas tomando los trozos de sí mismo reconstruyéndose, fortaleciéndose y yo creo que este álbum va a ser toda una catarsis de lo que estuvo viviendo los últimos 3 años porque esto de las acusaciones pues fue de 2021 y bueno pues lo de su sobrepeso pues ya lo venía arrastrando desde hace ya rato y pues se le ve muy muy bien ahora algo que a mí me emocionó muy muy cap... fue escucharlo cantar en esta nueva canción la canción se llama A Seek As The Secrets Within se estrenó ayer muy muy temprano y me sorprendió que Manson no lo haya compartido en redes de hecho yo la escuché ya tarde muy muy en la noche y me súper emocioné me turbo emocioné al escucharlo cantar ¿por qué? si ustedes escuchan la canción su voz suena diferente ¿a qué voy con esto? suena mucho más melódico suena mucho más suave es un Manson que está dejando atrás los screams la voz ultra raspada y también eso a mí se me hace incluso hasta lindo porque siento que es Manson siendo consciente de que pues él ya no es un chavo de 25 años cantando las canciones de Portrait of an American Family o de Antichrist Superstar o sea ya es un Manson consciente de que conforme más pase el tiempo ya no va a poder cantar las canciones de hecho ya no podía cantarlas como las cantaba sinceramente yo sé que le van a caer un madral de críticas porque van a decir no que Manson que ya no hace screams que ya se volvió suave como que trato de ser muy considerado por así decirlo con los cantantes de que pues ya están envejeciendo y que ya no tienen la misma voz o ya no pueden hacer el mismo efecto que hacían hace 30 años y yo creo que el escucharlo tan melódicamente, tan suave a mí me llenó de emoción porque por primera vez yo siento que estoy escuchando a Brian Hugh Warner más allá de Marilyn Manson estoy escuchando a Brian cantar creo que nunca había yo escuchado su voz tan real tan sincera y me encantó me encantó como suena al final de la canción les digo no puedo ponerla disculpen por eso se las recomiendo mucho a mí me gustó me gustó muchísimo esta canción al final de la canción Manson obviamente ya sube la intensidad de su voz y Manson canta bastante alto o sea canta bastante agudo y al final sí ya ya se suelta un poco más pero hasta eso sigue manteniendo un poco la limpieza ya no es un scream sino que ya es una nota escucho yo pues bastante bien impostada bastante bien proyectada ahora vamos a tratar a ver si se puede si YouTube nos deja como diría la canción si nos dejan de analizar tantito el video yo no lo he visto no he leído nada ya saben que yo llego a estas cosas completamente en blanco sin escuchar la opinión de nadie para no influenciarme y que mi opinión no se vea este mezclada así que yo no he visto este video vamos a ver qué tal voy a tratar de poner aunque sea un par de clips o si no unas cuantas imágenes a ver repito Manson pues se le ve muy muy bien parecen clips de hace 20 años y aquí estamos viendo un recurso que usaba mucho Manson en los 90 principios de los 2000 que es como esta paleta de colores muy sepia que me recuerdan mucho por ejemplo al video de Sweet Dreams o incluso partes del video de The Beautiful People con imágenes pues grotescas desde mi perspectiva creo que están muy leves obviamente hay gente que le van a incomodar para mí están bastante leves pero sigue manteniendo esta ahora pues grotesca bizarra que la tenía muy presente les digo en estas épocas como The Antichrist Superstar la voz bastante suave bastante calmada no está usando voz raspada y repito este es el single inicial o sea es la la primera flecha que está disparando entonces si este es el digamos el pico por así decirlo pues imagínense como están las otras canciones no creo que esta es la línea que va a estar siguiendo y me encanta o sea no puedo esperar para que libere más canciones este hombre un susurro voz susurrada un recurso muy usado en Manson también pero hasta eso les digo se sigue manteniendo muy muy calmado muy mesurado de aquí me encanta la vibe me encanta aquí en el coro pues ya le sube la intensidad obviamente pero les digo no está usando screams no está usando nada 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 simplemente está proyectando muy cabrón su voz está cantando bastante bastante alto pero bastante mesurado creo yo un poquito raspado poquito bastante leve Manson pintando ya saben que él es un aficionado a la pintura en el estilo de la acuarela y pues casi casi no puede evitar plasmarlo en su en su trabajo musical si en lo instrumental ustedes saben que las canciones de Manson pues son bastante simples bastante sencillas para mí eso no lo hace algo malo para mí que algo sea simple no lo hace malo o inferior y pues por lo tanto creo que porque algo sea complicado pues no lo hace superior pero en general me encanta la instrumental me encanta la vibe les digo es una canción simple no está pretendiendo más allá nada obviamente hay gente que a eso le molesta que se le hace aburrido y pues están en todo su derecho pero a mí me está gustando de hecho yo diría que incluso como que tiene mucha mucha vibra como de canción dos milera como de inicios de los dos mil casi casi con influencias casi grunge me encanta la fotografía estoy casi seguro no lo he confirmado que en este vídeo participó lindsey warner su actual esposa porque ella es fotógrafa y ella o sea ella se ve que adora a manson o sea lo ama con todo su corazón con toda su alma y se nota si ustedes la ubican si la han seguido en instagram ella se la pasa subiendo fotos de él o sea es como su hiper fijación este hombre y estoy seguro que ella quiso participar en el vídeo fotografiando o incluso grabando no sé estoy seguro que ella metió sus manos en esto aquí ya obviamente ya está gritando un poquito más pero pues a comparación de cómo lo hacía pues obviamente ya le bajó bastante hay unas cosas que hasta me recuerdan como no sé tipo el señor de los anillos me encanta me encanta yo estoy dentro les digo yo estoy muy emocionado sinceramente por este regreso de de Marilyn Manson no puede esperar a que salga el álbum entero y escucharlo y pues también ustedes saben que Manson con cada álbum pues es como un desahogo para él de cosas que va pues acumulando a través de entre los años de sacar un álbum a otro bueno la teoría que se está manejando últimamente pues es que como acaba de pasar todo este pedo de las acusaciones y de como el mundo lo olvidó y le dio la espalda pues yo creo que Manson va a estar sacando durísimo todo este todo este enojo toda esta tristeza toda esta frustración e impotencia en este álbum y yo creo que va a estar súper interesante o no o tal vez me equivoque no sé estuve checando la letra de esa canción por lo menos yo no le agarré ninguna referencia a lo que acaba de vivir tal vez no la analice bien sinceramente creo que está hablando de otra cosa habría que esperar comentarios finales mi querida audiencia a mí me a mí me encantó me está gustando mucho este regreso de Manson les repito Manson ha sido muy importante para este canal también en en pues en mi en mis influencias musicales pues él está muy presente incluso hay quienes me han dicho que que la voz incluso hay gente que me ha dicho que que mi voz incluso les ha llegado a recordar a él en canciones como ascender del infierno o rising up from the ground que es mía se las dejo abajo en la descripción pues nada estoy muy emocionado estoy muy emocionado por este regreso obviamente estos ya son comentarios ultra subjetivos no tienen por qué ser tomados como la voz de la razón a mí me gustó mucho su propuesta me sentí muy bien de verlo de verlo bien de verlo como hace 20 años físicamente hablando de escucharlo tan tan limpio tan suave él siendo consciente de que pues ya las cosas ya no son como hace 30 años pero que eso no es un impedimento para que él siga creando y eso a mí se me hace muy inspirador creo que Marilyn Manson pues es una de las pocas leyendas relativamente jóvenes de artistas alternativos que obviamente si seguimos teniendo artistas alternativos pero ya no tienen el foco que solían tener porque estamos invadidos de lo que nos dan las nuevas radiodifusoras las plataformas la televisión que nos quieren estar metiendo lo mismo lo mismo lo mismo a todos y ya no está habiendo variedad ni nada de esto para mí esto es como que un un respiro de aire fresco a pesar de que Manson pues es un artista de ya casi casi 40 años de trayectoria en tiempos así algo que tiene tanto tiempo de haber salido se siente fresco y pues nada mi querida audiencia muchas gracias por ver este video ustedes saben que mi contenido no es precisamente así pero gracias por acompañarme les recuerdo que el siguiente video va a ser algo parecido a esto porque en este mes de octubre de octubre de agosto se estrena el cuerpo con Bill Skarsgård y como se los prometí pues voy a ir a verla el mero día que se estrena para que en friega ese mismo día yo les tenga un video algo así contando así como que mis primeras impresiones una crítica reseña pues para ver cómo salió esta cosa y pues nada nos vemos dentro de unas semanas que se estrene la película también te recuerdo que el documental anterior te recuerdo que el documental anterior fue sobre el rey del pop Michael Jackson y el siguiente documental será sobre el duque blanco David Bowie no te lo pierdas por favor suscríbete para que no te los pierdas sígueme en mis redes sociales como Instagram Facebook y Tik Tok y mis otros canales de YouTube que es mi canal musical hablando de música te invito a que te pases por mi Spotify o Deezer o cualquier plataforma de música que tú tengas para escuchar mis canciones originales todo este material que te estoy mencionando te lo dejo abajo en la descripción sin nada más que agregar mi querida audiencia yo soy Martín Mirage muchas gracias gracias gracias